La Biblia ¿Se ve con claridad o más o menos? ¿Se ve un poquito la figura o más o menos? Entonces te pregunto ¿Quién es este que está caminando de atrás? ¿Quién es este? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Quién es este? ¿Tienes una idea de quién puede ser esta persona? ¿Jesús? Ok, exactamente ese es Jesús ¿Qué son estas personas que están aquí vendadas, tapadas? ¿Son personas que están bien, saludables? ¿Cómo se las ve? ¿Personas saludables o enfermas? ¿Se las ve como enfermas? ¿No? Porque tienen la manita tapada Tienen como la mano arrugada Como cosas en la mano Ok Vamos a ver qué pasó en este pueblo No me molesta Yo disfruto de servir al Señor Así que no es molestia para mí De los versículos de 154 Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres necrosos Los cuales se pararon De bien Está correcto Ese era Jesús Esa es la historia ¿Qué pasó cuando? Cuando Jesús estaba acá Cuando estaba acá caminando en el mundo No estaba comiendo con nosotros Cuando viva acá Y un día Pasó el custodio Jesús iba Él mismo ¿Dónde iba? En Jerusalén En Jerusalén Estaba en el viaje Pero en el medio Del viaje ¿Qué pasó? Jesús escuchó que Y vio algo Diez personas Diez hombres Estaban tratando De acercarse a Jesús De llegar a su encuentro ¿Quién vengan esas mil personas? ¿Qué hacían? ¿Qué tenían? ¿Cómo era señor? Tenía lembra Bueno, el otro enviado ¿Qué eran lembrosos? Diez personas Diez hombres Juntos O dos diez Tenían lembra ¿Correcto? ¿Quién sabe lo que significa lembra? ¿Quién sabe lo que es la lembra? ¿Sabe lo que es? ¿Tú sabes lo que es la lembra? Ok, sí, parecido ¿Tú sabes lo que es la lembra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba por una persona Que se enferma de la lepra? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? La piel se le llaga toda Se le caen pedazos de la piel Wow Ahora, hoy en día No tenemos enfermos De lepra Como antes Pero en el tiempo en que Cristo vino En el tiempo de Jesús Cuando estuvo aquí en la tierra Había muchas personas Con esa enfermedad De lepra ¿Y qué les pasaba? ¿Qué pasaba? Esa persona que tenía lepra Contagiaba Contagiaba Así Contagiaba ¿Por qué la lepra era contagioso? Por ejemplo Si yo tenía lepra ¿Qué hacías? ¿Te acercabas y me abrazabas? ¿Te acercabas y me abrazabas? ¿Sí? ¿O qué? ¿Te acercabas y me abrazabas? ¿A mi lado? ¿Cuál? ¿Te acercabas y te acercabas? Obviamente te acercabas Porque si tú veías a una persona con lepra Cayéndose de la piel con lepra Lo que hacías era estaparte No te ibas a acercar porque contagiabas En la época de Jesús pasaba eso Las personas que tenían lepra No podían entrar a la ciudad No podían estar juntos con los demás Tenían que protegerse De los demás En realidad proteger a los demás Que no se contagiaran con ellos Todos los leprosos vivían en un lugar Bien lejos de la ciudad Afuera de la ciudad No podían para nada Entrar a la ciudad Piensan ¿Está bueno eso? Es una situación que te da alegría Qué lindo, ¿no? Qué lindo Una persona con lepra De golpe le da lepra Pierde todo O tiene que abandonar Todo ¿Puede seguir trabajando De forma normal con lepra? ¿Puede? ¿Puede? ¿Puede seguir relacionándose con su familia Con lepra? ¿Puede seguir progresando en su vida con lepra? ¿Puede ir a comprar? ¿Puede hacer las cosas normales que hace todo el mundo? ¿Ir al mall? ¿Ir a la tienda y comprar? ¿Puede? Pero si él quiere, por ejemplo Ay, yo quiero una esposa Quiero encontrar a una mujer ¿Puede entrar a la ciudad Y buscar a una mujer linda Y enamorarse? No Por ley Por ley La ley que tenían los judíos en ese momento En el tiempo de Jesús Los leprosos Debían Debían Mantenerse alejados Y no relacionarse con los fanos ¿Quién decidía eso? ¿Quién decidía eso? El doctor Su papá y su mamá Lleguen En el tiempo de Jesús Se les hacía un testeo Un test Un test ¿Y quiénes eran? Los sacerdotes Eran los que estaban a cargo De esas cosas Los sacerdotes que trabajaban en el templo Cuando veían a una persona La testeaban Y descubrían Por un doctor que tenía lepra Les daban la orden Que tenían que salir de la ciudad Pero la persona enferma decía Pero No, pero ¿por qué? Me separan de mi familia Me separan de todo Bueno, a ver si tenían que ir Los alejaban Porque podían contagiar A todos los demás Tenían Ahora mismo se tenían que ir Ahora Ahora, en el momento que descubrían Se tenían que ir ¿Y por qué tenían que taparse todo? ¿Por qué tenían que cubrirse completamente? ¿Por qué? Se tapaban para aproquecer Porque eso que caía Eso que caía Eso contagia Se tenían que tapar Porque se les caía Pedazos de la piel Y si era hace mucho tiempo Que tenían la enfermedad de lepra Muchas personas Perdían partes De la mano Perdían dedos Se terminan cayendo En pedazos Partes Partes Se terminaban en puro hueso Terminaban en puro hueso Se les caen pedazos de rojo Se les caen pedazos de oreja De todo La verdad que era una situación Horrible 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 Yo No puedo imaginarme No puedo ni pensar En una situación como esa La verdad ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento Con estos 10 leprosos? ¿Estos 10 hombres? ¿En el tiempo de Jesús? ¡Wow! Muchas veces La palabra de Dios Nos ayuda Nos trae situaciones Y nos compara Enfermedades ¿Con qué? ¿Con qué compara las enfermedades? La Biblia ¿Con el pecado? Piensa Piensa un poquito A ver Te pregunto Una persona Que está en pecado Pasa que realmente Pierde Muchas cosas A causa de ese pecado Pierde Por el pecado Pierde Muchas cosas Una persona Que hace mucho tiempo Está en un pecado En un vicio En algo que no puede salir Muchas veces Pierde Su familia Por ejemplo Por culpa de ese pecado ¿Pasa? Dígame si no pasa Una persona Muchas veces Que está en mucho tiempo En pecado Pierde su trabajo ¿Pasa o no pasa? ¿Pierde su trabajo? Sí, pasa Una persona Que está en pecado Separado de Dios Porque está en pecado Pierde todas las cosas Se siente separado Se siente mal Se siente triste Se siente deprimido Se siente en presión Se siente mal Y eso es la causa Del pecado Eso es el pecado Que mora Adentro Se siente más o menos Como Estos detrás Piénsalo Y dime si no es así ¿Cuántas personas Conoces Que viven en el pecado Y que por culpa De ese pecado Perdió una esposa Perdió un otro esposo ¿Cuántas personas Por el pecado Pierden Su relación Con Dios? ¿Cuántas personas Por el pecado Pierden Sin dinero? ¿Pasa? ¿Cuántas personas Por el pecado Que no pueden parar Que no pueden dejarlo Y todavía están atraídos A ese pecado Comienzan a perder Su propia vida Su propia vida Su propia vida Que es nice Que está buena La vida que Dios les dio Las bendiciones que Dios les dio Las cosas lindas Que Dios les dio Las pierden Por causa De un pecado Los pierden Todo Tal vez Un poquito El primer día Pierdes poco El segundo día Pierdes más El tercer día Pierdes más Y cada vez Vas perdiendo más Y te despertas un día Y ves que Estás solo Vacío Sin nada Vacío Completamente ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué voy a hacer? Y a veces Vos te comienzas A pensar Y a darte cuenta Sé un pecador Que tu pecado Que tu pecado Te ha separado Y te ha hecho perder Todas las cosas Dios te decía No, deja eso ya Dios te decía Vos sentías una voz A dentro tuyo Que te decía Deja eso Deja eso Te va a hacer mal Deja eso Y tú seguías Haciendo su obediencia Hasta que un día despiertas Y te das cuenta Que estás vacío Desnudo Desnudo Sin nada Te pregunto ¿Esa te parece Una situación De felicidad? Qué bueno Estoy solo Qué bueno Qué bueno Estoy solo No tengo dinero Qué lindo Qué lindo Estoy con todo el cuerpo así Todo mal Qué lindo ¿Eso te da Alegría O te da feliceza? Dímelo Dímelo ¿Cómo estás? ¿A quién le gusta Que su vida se destruya? ¿A quién le gusta? ¿A ti te gusta A ti te gusta Destruir tu vida O te gusta Que tu vida sea plena De bendiciones Llena de bendiciones De unión La respuesta es obvia ¿Verdad? Yo quiero una vida Plena Yo quiero una vida Llena de bendiciones De bendiciones Señor bendiga a mi familia Bendiga a mis hijos Bendiga a mi trabajo Bendiga a mi iglesia Bendiga a todo lo que me rodea Todo lo que tenga que ver conmigo Lo que hace el pecado Es destruir tu vida Y eso es lo que Cristo dijo Eso es lo que la Biblia dice El pecado Destruye tu vida Esto es lo que pasaba Con estos leprosos Esto es una comparación Para tu vida Esta historia Para nosotros hoy Para mí hoy Para aprender hoy Por qué Dios Dejó establecida Esta historia En la palabra Después de tantos años Pero si yo no tengo lepra Aprende Que nuestro pecado Hace el mismo efecto Que la lepra En estos hombres Yo pienso que estas 10 personas Leprosas Habrán escuchado Acerca de una persona Un hombre Que se llamaba Jesús Y que muchas personas Se sanaron por él Muchas personas Se acercaron Y se sanaron Y estos 10 leprosos Escucharon de él Estaban esperando La oportunidad Tenían esperanza Que tal vez este hombre También los pudiera sanar a ellos Ellos no podían acercarse A Jesús Tenían que quedarse No lo podían ir a buscar Tenían que quedarse Donde estaban Pero por un milagro de Dios Guau Justo pasó Que Jesús Él mismo Vino caminando por ahí Bien cerquita Donde estaban ellos ¿Era bueno eso para ellos? ¿Era bueno eso para ellos? ¿Qué piensas? Era una oportunidad Tal vez era la última vez Por la última oportunidad De sanarse Si este hombre Hacía tantos milagros A lo mejor pasaba por ahí Y nunca otra vez Lo iban a ver pasar Piensa Si Si era la última vez Que Jesús pasaba por ahí Estos 10 ¿Qué iban a hacer? Ay mirá Jesús está pasando ya Mirá que bueno Mirá Guau Yo pienso que él Este A lo mejor se podría hacer El pelo de otro color ¿No es cierto? Está como muy oscuro Pero yo me lo imaginaba Diferente Me lo imaginaba Con la barba más larga Y la tiene cortina Mirá ¿Tú piensas que de eso Hablaban estos? Cuando vieron a Jesús O ¿Qué hicieron? Mirá Mirá que me está pasando Ese es Ese es Ese es Ese Jesús Ese Jesús Es el que están A mucha gente Ese es Y comenzaron a gritar Jesús Jesús No podían acercarse Mirá Escúchame Ellos no podían acercarse Tú sabes que si ellos Trataban de acercarse Las otras personas Sanas Podían Tomar piedras Y apedrearlos Para proyectarlos Hasta matarlos Podían hacerlo Era la ley Pero podían hacer Tenían el derecho Y estos 10 hombres No podían Acercarse A Jesús Solamente podían hacer ¿Qué? ¿Qué? Gritar 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 con toda su fuerza Gritar con toda su fuerza Jesús Jesús Ellos se pararon a distancia Y comenzaron a gritar Jesús Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Dale Por supuesto Piensa Pensa un poquito Usa tu cabeza ¿Harías que lo mismo? Con supuesto que sí Si soy yo En lugar de estos leprosos Si yo sé Y me contaron Acerca de Jesús Si yo sé Acerca de que este hombre Tenía el poder Para sanar mucha gente Si yo me entero Si yo me entero De que este hombre Todo lo que vino haciendo Todo este tiempo Y todo el mundo Habla acerca de eso Y yo sé Acerca de Jesús Y si yo Muchas veces Muchas veces Me siento que nadie Me siento que nadie me ama Me siento que no hay nada más Para mí Mejor me mato Y se terminó esta vida Con mis propios pecados Me siento sucio Me siento en basura Me siento destruido Pero un día Pero un día Un día escucho Acerca de que este Jesús Vení voy a la iglesia Tal vez un familiar mío Viene en mi cuenta Acerca de este Jesús Mi vecino tal vez Me habló Y me dijo algo O tal vez En mi casa En la escuela Un amiguito en la escuela En el trabajo Comienzo a decirme Algo Acerca del poder De este Jesús Una persona De una persona Llamada Jesús Y le digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dice este Jesús? Y me empieza a contar Que Jesús estuvo aquí Hace más de dos mil años ¡Wow! ¿En serio? ¿Y qué más? Y entonces me empieza a informar ¿De quién es? Este Jesús ¿Y ahora que no está muerto? ¿Ya está? ¿Se terminó? No Jesús murió Sí, pero el tercer día Resucitó ¡Wow! ¿O sea que Jesús Está vivo ahora? Sí, Señor Jesús está vivo ahora ¡Wow! ¿Y Jesús puede todavía Tiene el mismo poder Para sanarme Para ayudarme en mi vida Esta vida destruida Que tengo Restaurármela Sí, Señor ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar algo? ¿Tengo que ir a pagar algo Para encontrarlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que buscar Hacer algún sacrificio? ¿Qué tengo que hacer? Nada Es simple ¿No tengo que hacer nada? ¿No tengo que pagar nada? Y él te dice No Nada Es free para ti Es free ¿Qué se supone que hace esta persona Que recibe esta noticia? Se supone que comienza a gritarle Jesús ¡Ayúdame! ¿Verdad? ¿Verdad? Por supuesto que sí Yo lo haría Yo lo haría Cuando mi vida Antes Yo mismo antes Mi vida estuvo destruida Estaba en el fondo del pecado Un día Un día Escuché Acerca de este Jesucristo Y obviamente Yo comencé a buscarme a él Comencé a clamarle Comencé a buscarlo Y comencé a buscar este Camino de salvación para mí Por supuesto que lo hice ¿Quién hizo como yo antes? ¿Quién hizo también esto como yo? ¿Lo hiciste? ¿Por qué? Porque tal vez Era mi última oportunidad Y yo tenía Que pedirle a él En ese tiempo Ese tiempo Que Jesús Tuvo un encuentro conmigo Era mi Tiempo Con él Lo llamé Y le dije Jesús Estás vivo Yo te necesito Mi vida está destruida Yo te necesito Necesito que me perdones Necesito que limpies Mi pecado Necesito que cambies Mi vida Yo te necesito A ti Igual que estos diez Igualito que estos diez Igualito fui yo antes Te pregunto Estas diez personas Te las puedes comparar con ellos O es tan diferente Te puedes comparar Y la verdad que sí La verdad que no podemos comparar A estos diez ¿No? Yo los veo a estos diez Y me veo a mí mismo Gritando Jesús Salvamente Yo me acuerdo de mí mismo Yo me acuerdo Que entré a mi habitación Y grité Jesús Igualito que estos diez ¿Qué pasó con Jesús ahora? ¿Qué pasó? Los vio a estos diez Que tenían lepra Y dijo ¡Wow! Estos están leprosos Pedro Mira aquí nos hace tiempo Vámonos 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 Que estos tienen lepra ¿Eso hizo Jesús? Entonces leí mal Espérate Jesús Jesús miró a ellos Y les dijo Vayan Y muéstrense A los sacerdotes ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba lejos de ellos Separado de ellos Están gritando Ustedes Los diez Vayan Vayan Y muéstrense Ustedes A los sacerdotes O Jesús Se acercó A ellos Y les dijo Vayan Muéstrense A los sacerdotes Para que los examinen No dice que Jesús Gritó Dice que Jesús Nos miró Y les dijo Vayan Muéstrense A los sacerdotes ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó A ir a los sacerdotes? ¿Recuerdense? ¿Quién era Los que examinaban A las personas Que estaban enfermas? Los doctores Los sacerdotes Ellos mismos Los sacerdotes Podían Permitir Que esas personas Volvieran A formar parte De la sociedad Si el sacerdote Veía Y no lo permitía Entonces las personas Tenían que Mantenerse aisladas Y ahora Yo les pregunto Cuando Jesús Les dice Vayan 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 Y muéstrense A los sacerdotes ¿Ya estaban sanados? No ¿Aún no? ¿O sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo pienso Estoy leyendo eso ¿Por qué era más fácil Que Jesús Dijera Ahora Están sanados? Y las 10 personas Ya Sánan Rápido Y van a ser sanadas Meregrosamente ¿Podía Jesús hacerlo? ¿Podía Jesús Sanarlos En ese mismo momento? ¿Por qué Jesús Les podía decir Ahora Ustedes 10 Son sanos? Y ya Ellos Iban a ser sanados En ese mismo momento ¿Por qué Jesús Les dice Vayan Ustedes 10 Vayan Vayan Y muéstrense A los sacerdotes ¿Por qué? Tal vez Esos 10 Dijeron ¿De verdad? No Nosotros Queremos quedarnos Aquí Para que tú Nos den salvación Acá Aquí Queremos quedarnos Aún estamos enfermos No queremos Irnos así Como vinimos Aún tenemos Lepra No, tú no sabes Lo de la ley ¿Cómo es la ley? No Tú no sabes Si yo entro Allá en las casas En cualquier lugar Me van a agarrar piedras Y me van a tirar No, tú no sabes No, tú no sabes No, ahora Ahora Necesitamos que nos sanen Ahora En este lugar ¿De verdad? Ellos podían haberse sentido así Los 10 ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Jesús Les dice Vayan Y muéstrense A los sacerdotes? Porque ellos necesitaban Que esas 10 personas Trabajaran en su fe Trabajaran en su fe ¿En la fe de quién? En la fe En la palabra de Jesús Que aprendieran A confiar en Él Sin importar Si aún Estaban enfermos Si aún tenían lepra Si a lo mejor Llegaban A los pueblos Y los apedreaban No importaba Lo que el sacerdote Antes me dijo No importaba Yo confío en Jesús En la palabra de Jesús Y hago lo que Él me dice Ese es el punto Por el cual Jesús Les dice Vayan Vayan Ahora ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No importa No importa No importa Los leprosos Cuando fueron En el camino A ver a los sacerdotes Fueron sanados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ellos fueron A buscar a los sacerdotes ¿Qué pasó? Comenzaron a sanarse En su cuerpo Uy, tu cara Te la veo diferente Mira, mira el otro Mira el otro Y empezaron A quitarse las vendas Uy, un espejo Empezaron a ver Que ya Sus cuerpos Estaban En su madre Ya 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 Finalmente Por fin Por fin La palabra de Jesús Ya Lo sanó Eso fue Eso fue lo que realmente Pasó Después de qué Después de qué Después de ser qué Después de que las 10 personas Creyeron Por fe En la palabra de Jesús ¿Qué pasa? Hubiera pasado Por ejemplo Si las 10 personas 6 de ellos Se van Y 4 se quedan Con Jesús ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Hoy yo no sé Yo no sé Pero Su fe No hubiera estado Trabajando No hubiera sido Trabajada No hubiera sido Sanado La palabra de Jesús Más ¿Quién lo sanó? Ellos La palabra de Jesús Más la fe que tenían ¿Quién lo sanó? La palabra de Jesús Más La fe que ellos tenían La palabra de Jesús Está acá Si lo puedo decir Juan Dice que Jesús me ama Que Jesús es mi ayudador Que Jesús es mi salvador Que Jesús Me va a dar la nueva vida Que Jesús es fiel Que Jesús nunca cambia Su palabra nunca cambia Se permanece Y esa palabra está dicha Pero ¿Qué necesitamos? Además de la palabra de Jesús Para que ocurra el milagro Y realmente mi vida pueda cambiar ¿Qué más necesitamos? ¿Nuestra fe? La palabra de Jesús Ya la tenemos Ya Eso no cambia Ahí está Ahí está Más ¿Qué es lo otro que necesitamos? Nuestra fe Nuestra fe Si Jesús dice Vaya No importa Si aún yo estoy enfermo Si aún estoy letroso Si aún estoy atravesando La situación Que tengo No importa Si yo veo que mi dinero Todavía No No prospero Nada Si aún yo lo veo Que mi esposo y mi esposo Aún Tenemos problemas No tienen relación con Jesús Si aún veo que mis hijos Están alejados de Jesús Que desobedecen Su palabra Si Jesús dice Vaya Yo por fe Creo en Jesús Y su palabra Está allí Es verdadera ¿Qué falta? ¿Qué falta? Mi fe Mi fe para creer la palabra Mi fe Para creer la palabra de Jesús Ambas cosas Necesitamos ¿Es suficiente la palabra de Jesús? Para mí No es suficiente Necesito activar mi fe Porque sin fe No podemos agradar a Dios Dice la Biblia Sin fe No podemos relacionarnos No podemos Recibir las bendiciones de Dios Su palabra Ya está allí Está escrita Está establecida La aprendimos Y venimos a los domingos Venimos a los miércoles Aprendemos la palabra Más La fe Y esos diez hombres Realmente Tenían fe Tenían fe ¿Ellos qué hicieron? Cuando Jesús les dijo Vayan Ahora Y muéstranse a los sacerdotes No importaba Que ellos aún Estaban leprosos No importaba Que aún morían mal No importaba Que aún la gente Los despreciaba No importó Nada de eso Para ellos Solamente Ellos tuvieron fe Que hicieron lo que Jesús les dijo Tuvieron fe En la palabra de Jesús La palabra de Jesús Fue suficiente para ellos Y ellos creyeron Y fueron a hacer Lo que les dijo Vayan Vayan Métete en el agua Y salgo Yo voy Métete en el agua Y salgo ¿Por qué? Porque yo tengo fe en Él Porque yo creo en Él Si Jesús me dice Necesitas esperar un año ¿Yo qué hago? Espera un año Si Jesús me dice Tú no te preocupes Confía en mí Yo te voy a dar Un nuevo trabajo ¿Yo qué hago? Me desespero No Yo confío en Él Porque tengo fe En la palabra de Jesús Necesito en usted Esa palabra está escrita La palabra de Jesús dice Te bendeciré a ti Te bendeciré a tu casa A tu familia Bendeciré tu trabajo Bendeciré todo ¿Y tú qué haces fe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús Ya Ya está clara Ya está escrita Pero que falta No está fe ¿Y ellos qué hicieron? Vamos Vamos a ver a los sacerdotes Vamos a buscarlos en el templo Vamos a entrar ¿Y qué pasó? Empezaron a verse las tablas Y los cuerpos ¡Wow! ¡Wow! Ya Finalmente El milagro ocurrió En nuestras vidas Ya Realmente Ya Realmente de verdad Jesús hizo el milagro No podemos tener duda A lo mejor Dios puede A lo mejor no puede No Sabemos Sabemos Y sabemos Quién es Jesús Sabemos que no sé Quién es Jesús Porque no tenía letra Y Jesús Por el poder de Jesús Sí sanado Ya no hay duda Está bueno, ¿no? Sí ¿Está bueno? ¿Y qué pregunto? Jesús ¿Lo hizo en tu vida antes? ¿Hizo algún milagro en tu vida? Nunca lo hizo ¿Sí? ¿Hizo algo? Tal vez no Tal vez no experimentaste nada O a lo mejor sí experimentaste Que algo pasó en tu vida Cuando te encontraste con Jesús Sí Pero cuando tú Experimentas algo Que Jesús hizo en tu vida Lo tienes claro Y tú sabes ¿Usaste tu fe? ¿Sí o no? ¿La usaste? ¿Activaste tu fe o no? ¿Confiaste en lo que Él te dijo? ¿Creíste en tu palabra? ¿Sí o no? Dijiste Ay, no, 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 no Esto no es para mí Esto no es para mí Ay, de verdad Que Dios es bueno Tú necesitaste Confiar y creer plenamente En lo que Él te dijo Y confiar y obedecer Lo que Él te estaba marcando Si Dios te dice que esperes Esperas Aunque no veas nada Esperas Lo obedeces Si Dios te dice que hagas algo Lo haces Aún si pasa una semana Y todavía no hay nada No cambio nada Lo haces Si Dios te dice algo Y todavía pasa un año Y no pasa nada Lo haces Lo obedeces En fe Porque crees Que lo que Él dice Va a pasar Va a pasar Va a pasar Va a pasar En mi tiempo no, Señor No es en mi tiempo Es en su Perfecto tiempo Es el tiempo de Dios Es en el tiempo de Dios Así como estos diez Fueron en el camino Y en ese momento En el camino Se sanaron No fue aquí Cuando estaban con Jesús No fue como ellos querían No fue en el tiempo Que ellos deseaban No fue en la manera Que ellos querían Tal vez tuvieron Que caminar un día Yo no sé Cual lejos estaban De la ciudad Tal vez tuvieron Que caminar una semana Tal vez estaban Bien lejos De la ciudad Tal vez tuvieron Que caminar Cuatro o cinco días Yo no sé cuánto Pero mientras caminaron Era en ese tiempo Que tenía que pasar Era el tiempo En el que Jesús Había dejado Y dicho Que tenía que pasar ¿Qué es importante? ¿En qué tiempo va a pasar? ¿O es importante Que la palabra se cumpla? ¿Qué es lo más importante? ¿Que pase en el tiempo Que tú quieres? ¿O que la palabra De Dios se cumpla? Lo más importante es Que la palabra De Dios se cumpla Ahora Entonces estaban Felices Contentos Porque finalmente 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 Fueron sanados Finalmente Fueron sanados Pero Jesús ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo a estos? ¿Qué les dijo que hicieran? Que debían mostrarse A los sacerdotes ¿Verdad? Vayan y muéntense A los sacerdotes Y Jesús sabía Jesús sabía Jesús sabía Que cuando iban a ir caminando Cuando lleguen a los sacerdotes Ahí van a estar sanados Ya Jesús sabía O Jesús tenía dudas Dime Jesús tenía dudas Yo no sé qué va a ir a mover A lo mejor En el camino de San Jesús sabía Por eso lo mandó Jesús sabía Vayan ¿Cómo que ya estaba hecho? Ya iban a llegar bonito Le van a llegar sanos Los sacerdotes lo iban a ver Y se iban a sorprender ¿Ok? ¿Verdad? ¿Y qué pasa en la historia después? Entonces uno de ellos Viendo que habían sido sanados Volvió Glorificando a Dios A gran voz ¿Qué pasó? Cuando los 10 se vieron Que se fueron sanados Uno ¿Qué hizo? Uno ¿Qué hizo? Uno de los 10 ¿Qué hizo? Volvió A vestir Volvió Rapidísimo Volvió A Jesús Los sacerdotes estaban ahí Y él sabía que los sacerdotes Iban a estar siempre en ese lugar Yo tengo tiempo Encontrarme con los sacerdotes Para que me quede después Pero él pensó Y dijo Ahora Yo tengo Algo más importante Que hacer Ahora mismo Yo tengo Algo mejor Que hacer Y que Que no se me escape Volvió A Jesús Volvió Tal vez Todavía Jesús estaba ahí Tal vez todavía Jesús estaba hablando con la gente Ahí No sé Tal vez yo pueda escuchar Algo A ver De donde se fue Y yo lo voy a seguir Y lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Tal vez Pero yo necesito Yo necesito Yo necesito algo Necesito encontrarme con él A realizarme Y darme gracias Y alabarnos Y honrarlo Porque él de verdad Es Dios Porque él me sanó Es mi sanador Eso es lo que hizo Este uno Uno solo Uno solito ¿Qué pasó con los otros nueve? O Jesús solo sanó uno Y a los otros nueve no los sanó ¿Qué pasó? ¿Qué decía la historia? ¿Qué fue lo que pasó de verdad? La historia dice que Jesús sanó a los diez A todos ellos dicen Pero solamente uno Que hizo Volvió rapidísimo A los pies de Jesús Dice Él se arrodilló A los pies de Jesús Este hombre se arrodilló A los pies de Jesús Y le dio gracias 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 El hombre ¿De dónde era? De la ciudad de Samaria Yo veo esto Y me voy a pensar Pienso, pienso Y digo Pero cuando Jesús Hace algo en mi vida ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Cuando Dios hace algo en mi vida ¿Qué hago? ¿Sigo por mi vida normal Como si nada hubiera pasado? Yo digo Ay sí, yo me acuerdo Que Jesús hizo esto por mí Yo me acuerdo que me sanó Yo me acuerdo que me hizo esto Me restauró O realmente ¿Qué hago yo? Yo me acuerdo que Jesús me salvó Por ejemplo Hace un tiempo atrás ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿Qué haces tú cuando Jesús Hace algo en mi vida? ¿Cospones ese tiempo Que tienes que estar con él? A lo mejor Bueno, en otro tiempo lo hago Estoy muy ocupado En otro tiempo voy a dedicarle tiempo a Jesús Voy a sus pies Ahora no Después lo hago Tengo muchas cosas que hacer ¿Por qué? Si de verdad Jesús hizo algo en tu vida Si de verdad Él está haciendo algo en tu vida Si tú sientes Que Dios está trabajando Está cambiando tu vida Está restaurando la vida ¿Por qué pospones? ¿Por qué pospones? De venir a sus pies ¿Por qué dejas al Señor para lo último? Para que tengas tiempo ¿Por qué? ¿Por qué pospones tu relación más profunda con Dios? ¿Por qué la pospones? Si Él Este es el tiempo Porque tienes que encontrarte con Él ¿Por qué lo pospones? Tal vez mañana Jesús ya pasó Tal vez cuando tú sientas Bueno, ya Listo Y resulta que te necesitas el tiempo Que el tiempo pasó Ay, cuando ya no me sienta libre Lo voy a hacer Cuando no tenga nada Ninguna cosa para hacer Está todo bien Mi trabajo ya está Todo tranquilito Mi familia ya está Está todo ordenadito Cuando mi vida ya está ordenada Y yo estoy bien restaurado Ay, entonces ahí me acuerdo De Jesús Ay, pará Pará que tengo que hacer esto Es verdad que Jesús me ayudó Es verdad que Él me llamó Es verdad que Él me ayudó Me salvó Me restauró Me sanó Entonces ahora voy Ay Ahora voy ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Solamente Uno Volvía Apuradísimo Para que no se le escape Hacia Jesús Y solamente uno Y ese solo uno Supo lo que era mejor para Él Solamente uno Supo con claridad Solamente uno Supo Que era lo mejor para Él Y fue este Vino corriendo A buscar a Jesús Otra vez Se arrodilló Y reconoció Quién era Él Lo anabó Y le dijo Gracias Gracias Dios Gracias Gracias No importa los sacerdotes Ellos pueden esperarme Ellos están todavía ahí Siempre están en el templo No importa No importa mi familia Ellos están ahí Yo los voy a ver Yo sé que los voy a ver Yo sé No importa No importa mi trabajo Yo voy a volver a mi trabajo Yo sé Yo sé No importa mis hijos Mi esposa Yo sé Hay un tiempo para todo Pero ahora Es mi tiempo De reconocer Que tú eres Dios Jesús Todo para mí No puedo perder esta oportunidad No puedo perderte No puedo permitir Que te vayas Y no que haya Abrazado No que haya dado gracias ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en mi vida Es impagable ¿Amén? Amén ¿Qué pasó después? Jesús le dijo ¿No eran diez Los que se sanaron? ¿Dónde están Los otros nueve? Porque este extranjero Solamente viene a mí A dar gracias a Dios Jesús le dijo al hombre Levanta que llame Tu fe Te ha salvado Wow ¿Qué pasó acá? Cuando Jesús lo había venido Jesús sabía Que los otros nueve También fueron sanados Él sabía Al mismo tiempo con él Pero Jesús lo había venido Este solito Solo uno Solo uno Y le dice Hey ¿Dónde están los otros nueve? ¿Qué pasó con los otros nueve? Yo sé Yo sé que los sané a todos Yo sé Que todos fueron sanados como tú Yo lo sé Y yo sé Que ellos vieron mi poder Experimentaron mi poder Yo sé Yo sé que ellos Saben ahora quién soy Ellos saben quién soy Ellos saben que yo soy Dios Los experimentaron en carne propia Experimentaron mi poder Experimentaron y saben que yo soy el hijo de Dios ¿Qué pasó con los otros nueve? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Por qué no vienen aquí contigo? Adorándome Si yo soy Dios Tú sabes Que cuando me veo a mi hijo A mi vida Me siento como Uno de los otros nueve ¿Tú sabes qué es eso? Cuando me veo Me extraño a mi hijo Mi vida Me veo a mi hijo Y me veo como los otros nueve Ocupados En restaurar sus cosas Confundiendo a Jesús Perdiendo El momento y el tiempo con Jesús Yo sé que Jesús es real Yo sé que Jesús es el hijo de Dios Yo sé Yo sé Yo sé ahora No tengo dudas De que Jesús está vivo Pero tengo otras cosas Más importantes Que ocuparme Tengo otras cosas Que ahora necesita Que yo me ocupe Que son urgentes Tengo que ir al sacerdote Tengo que ir a mi casa Tengo que buscar a mi esposa Tengo que recuperar mi trabajo Tengo que ver a mis hijos Yo sé Y yo me siento que mi vida es igual A estos otros nueve De verdad Y a mí no me gusta Ser así No me gusta Yo quisiera Yo quiero ser Como este uno Solito Que volvió a Jesús Yo quiero Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres para ti Es lo que tú quieres para ti Tú quieres Que Jesús pregunte por ti Ey, vos dejaste un alma ¿Dónde está Claudia? No la veo ¿Dónde está Nina? ¿Dónde está Betis? ¿Dónde está Leán? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen conmigo? ¿Por qué no pasa el tiempo conmigo? Eso es lo que tú quieres Que Jesús pregunte ¿Dónde estás tú? Eso es lo que estaba pasando En ese momento Y eso es lo que pasa Cuando tú estás ocupado Con tus cosas Y te pregunto ¿Qué es el mismo? Está preguntando Por ti ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la mañana? Que se quedó en la casa durmiendo Y no vino para mi casa Para la iglesia Que Jesús pregunte ¿Dónde está Marcelo? ¿Qué pasó? Cuando una persona viene Eso pasa Cuando una persona viene No sabe nada de Cristo Y yo No le digo nada Y lo dejo pasar Y Jesús me dice Ey, ¿dónde está Marcelo? Tenía que predicarle a este ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcelo? Eso pasa cuando en mi vida Mi relación con Dios Comienza a ir para atrás Y la pospongo Y Jesús me ve como Alejandro Me Alejandro Y me dice ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? Que no viene a hablar conmigo ¿Dónde está Marcelo? Que experimentó tantas cosas Que vio mi poder Que cambié su vida Que restauré su vida Yo mismo cambié su vida Yo mismo lo llamé Yo construí su vida La que había perdido Se la volví a construir Porque él clamó a mí Y yo vine y le respondí Tuve misericordia de él Y le di Y le di Lo bendije Lo levanté Y le di Le di un nuevo nombre Le di un nuevo cuerpo Le di un nuevo camino Le di todo nuevo ¿Dónde está Marcelo? Eso es lo que pasó aquí Jesús pregunta Y se pregunta Se pregunta ¿Dónde están Nuestros nuevos? Creo que Jesús Tiene algo para esto Tiene algo especial todavía Algo más No solo la sanidad Tú piensas Ay bueno Lo más importante Era que se sane ¿Verdad? Lo más importante Era que se sane Y listo Eso es lo que quería ¿Qué? ¿Qué más puede ser Más importante De estar sano? ¿Qué puede ser Más importante Que estar sano Recuperar el trabajo? ¿Qué puede ser Más importante Que estar sano? ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe De tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado Pero como Espérate No puedo entender No puedo entender A ver A ver Lo sanó Pero la sanidad No es todo Para él No Tal vez la sanidad Es una parte Para él Tal vez la sanidad Es una parte De la vida Tal vez le faltaba La otra parte La mejor Que era Su salvación Su salvación Los otros nueve Fueron sanados Sí Está bueno ¿Verdad? Pero no fueron Salidos Los otros nueve Disfrutan Experimentaron La sanidad Y el poder De Dios Sí Pero no experimentaron La sanación De Dios Estos otros nueve Ya Pueden relacionarse Con su familia De huerto Y se quiere consumir Aquí en la tierra Normal Normalmente Pero este experimento La vida de Jesús La salvación Nadie Ni nada Le puede quitar Eso La salvación Que Jesús No es el salvador Esa parte No se la quita nadie más Que Jesús Es su salvador Esa parte No se la puede quitar Nada En esta tierra Ni en nadie En ningún lugar ¿Cómo es? Que puedo obtener Esta salvación Ven a los Díxate ¿Cómo puedo Obtener esta salvación? ¿Cómo puedo obtenerla? ¿Cómo me la gano? Arrodillate a los pies De Cristo Reconoce que Él es Dios Reconóceme Alágane Reconóceme Reconóceme Y dale gracias Dale gracias No dejes que se vaya No dejes que Jesús Se vaya Él va Tú vas con Él Lo que Él dice Tú lo haces Lo que Él te da Lo que Él te dice Lo obedeces Porque la sanidad No es suficiente La sanidad No lo es todo Las cosas buenas Que Él te da No lo es todo La bendición No lo es todo Pero la salvación Lo es todo Solamente éste Se salvó Y los otros nueve Siguieron como estaban Siguieron su vida Siguieron su vida Yo pienso que tal vez Este uno Este hombre Después Seguramente Se vuelve a encontrar Con los otros nueve Seguramente Fueron amigos A lo mejor Después Mira qué lindo Que te ves ahora Mira Qué bien que quedas Qué lindo Mira Tú puedes seguir Con tu vida Normal Las nueve le dicen Sí, sí, sí Ya pudimos seguir Con nuestra vida normal Pero tú sabes Fui Volví a mi casa Y tú sabes qué Mi esposa había encontrado Otro hombre Ya Como que Perdí Y el hogar Y mis hijos Y mi hija Un montón de problemas Cosas Perdidas por ahí Un montón de cosas Y mi trabajo Lo perdí Me cuesta ahora No puedo encontrar el trabajo Que yo quiero No sé No sé si voy a encontrar Tú sabes que Antes de la letra Yo tenía un buen trabajo Y ahora está como complicado Ya todos saben Que yo tuve letra Está complicado Ahora con mi historial No sé Como si está La vida está Un poquito difícil Igual Los otros nueve Le preguntan Y tú Y tú ¿Qué pasó Que no te vimos? Vimos que te saliste corriendo ¿Qué pasó? No te volvimos a ver ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué Tu vida está tan diferente A la nuestra? ¿Por qué? ¿No tienes problemas? Le digo Yo sí Sí tengo un problema Igual que tú Los mismos problemas que tú Pero yo Tengo a Cristo En mi vida Y yo me dejo Yo Tengo igual que tú Presiones y estrés Como tú No te creas Que somos diferentes Pero mis cargas Se las dejo a él Él se hace cargo De mi vida Él es mi sanador Y él es mi salvador Y yo le entrego Todas mis cargas A él Porque él es Dios Yo confío en lo que Él me diga Todo el tiempo No solo una vez Y estos nueve Y estos nueve se quedan Wow Wow Willy Willy Pero tú ¿Pero tú prestaste tu trabajo? ¿Encontraste un trabajo nuevo? Bueno Mery más o menos Vemos una gran cosa Pero ¿Tú sabes qué? Él mismo Me dijo Que confíe en él Que nada me va a faltar Nunca me va a faltar Nada de comer Wow Wow Estos nueve Wow Los nueve le dicen ¿Y tu esposa? ¿Qué pasó? Bien, bien Ahí Mi esposa estaba ahí No sé Tú sabes También me hizo una nueva familia Pero bueno Yo tengo una nueva vida Con Jesús ahora Tengo paz Tengo gozo Y hablo a la gente Acerca de Jesús Me siento emocionado Me siento emocionado Quiero que todo el mundo Sepa quién es él Quiero que todo el mundo Experimente lo mismo que yo De verdad Mi vida cambió completamente ¿Cuál es la diferencia Entre estos nueve y este? Uno Todos están emocionados Pero yo realmente uno Tiene Pues algo Por Dios Y se relaciona con él Eso es lo más importante Esa Esa parte Más importante No te preocupes De esa parte de tu vida Que es lo que vas a hacer No te preocupes Ay No sé No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Con mi vida Si estoy sano Si a lo mejor las cosas cambian Si voy a tener cosas nuevas Si mi vida se va a recuperar No te preocupes Enfócate En tu salvador Enfócate en Jesús Busca a Cristo Busca a Cristo Mientras todavía Lo puedes ir hallando Búscalo Mientras todavía Lo puedes encontrar Búscalo Búscalo Mientras lo puedes hallar Mientras tú sabes Mientras tú sabes que él está ahí Con la mano extendida Que su mano está extendida Esperando que se la tomes Que tú le tomes la mano Jesús Está ahí listo Para tomarte Y no dejarte Y no dejarte ir Y no permitir que te vayas lejos Porque Necesitan su salvación Amén Amén Yo espero Yo espero y le pido a Dios Que nosotros seamos Como este uno Como este hombre Si tú te sientes Si tú te sientes Igual que Estos nueve Ahora mismo Mira Préstame atención Es el tiempo Que te vuelvas Ahora a Cristo Todavía es tiempo Que vuelvas corriendo A Cristo Es tiempo Está bueno Estamos en un buen tiempo Ahora Deja a los otros ocho Y ve tú también Corriendo A los pies de Jesús Deja A los otros Y haz Lo que tenés que hacer Solamente Cristo Puede darte Salvación Solamente Él Puede darte Lo que tú quieres Y estás deseando Lo que tú esperas Solamente Él Solamente Él No te lo va a dar el sacerdote No te lo va a dar Las cosas de este mundo No te lo va a dar Una persona Que tú piensas Que te lo puede dar Tu jefe Tu esposa Tu esposo No te lo va a dar El presidente Obama No te lo va a dar nadie Mira Presta atención El único que te puede dar Lo que necesitan Es Cristo Búscalo Él Búscalo Él Búscalo Mientras Él puede ser Asamble Amén Amén Vamos a ponernos Le pido a gusto hablar Abón O Amén Gracias.